Ay, 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 chiquitito, y báilele bonito ya Ese coco que quiere Lupe, de la palma la canso yo Vente Lupita, vente, vente, te voy a dar Ese coco faroso, y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Vente Lupita, vente, 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 vente Gracias por ver el video.